Unidad por la Patria El nuevo nombre Sí, sí, tenemos que aceptarlo Y es bueno Porque necesitamos una patria unida Dar un paso en ese sentido es bueno Bueno, van a participar Irían en forma conjunta Es un tema que Hay que definirlo, tenemos todavía tiempo Hoy inscribimos el Frente También en San Juan Y todo lo que venga después lo vamos a discutir Iría, hay una Aspiración, la posibilidad de que Franco Aranda Vaya como candidato a diputado Todos esos temas no los hemos conversado todavía ¿Se va a definir cuándo eso? Y la semana que viene Y de cara a ahora Les recuerdo que Franco Aranda es diputado provincial Sí, claro, por eso le pregunto Sí, 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 claro Tendría que haber algún movimiento allí Para el caso de que Tranquilo, tranquilo que todavía no se muerce la cena Por el Frente ¿El gobernador podría ir como senador? ¿Candidato a senador? Es un problema de él Hay paso, ¿no? Así que bueno, vamos a ver Atento con eso Tranquilo, Omar No Gracias por ver el video